Una de las probabilidades que podría existir en el asesinato contra policías municipales en Celaya es que el tema de seguridad sea mantenido hermético, ya que, de acuerdo a los datos de policías asesinados, quien combate el crimen organizado son agentes municipales, no estatales o federales. Lo anterior lo comentó el investigador de la Organización Civil Causa en Común, René Jerez. Agregó que en este combate hay una ausencia en la participación de la federación para atender el tema de la seguridad. El problema es que pareciera que el gobierno no busca ninguna solución para bajar el índice de asesinatos contra los policías, porque existe un hermetismo, y la segunda, no solicitan apoyo a fuerzas federales. Si es o no es un tema político, eso ya es complicado asegurarlo, pero definitivamente hay un tema respecto a que existe un hermetismo por parte del municipio o de las instituciones de seguridad pública, a efecto de, de entrada, tratar de remediar el hecho de que los policías municipales están siendo asesinados. Y segunda, pues que se lleven a cabo acciones o solicitudes a efecto de que sea apoyado, ya sea por las bolsas armadas o por elementos de la Guardia Nacional. Lo anterior es porque en esta semana Zona Franca dio a conocer que desde el año 2018 al 2024 al menos han asesinado a 78 elementos de seguridad pública en el municipio de Celaya. La mayoría pertenecen a la corporación municipal. René Jerez comentó que en el caso particular del asesinato múltiple contra cuatro policías municipales el pasado 24 de enero, pareciera que existe un mensaje contra la corporación, pero no una cacería. De acuerdo con el análisis del investigador, esto se debe a que no hay otra institución pública que le haga frente al tema de seguridad. Yo creo que más que una cacería a los policías municipales, lo que pasa es que el policía municipal es el que está resintiendo las consecuencias del actuar de todos los días del crimen organizado, porque no hay ninguna otra institución de seguridad que esté fortaleciendo, desarrollando o apoyando los temas de seguridad dentro del municipio. ¡Gracias!